¡Hey! ¿Qué tal amigos? Esta vez estaré dibujando a Peine Naruto. Y pues si quieres aprender a cómo dibujarlo, ¡vamos allá! Dibujaremos un círculo con lo que tengan a la mano. Que el círculo no sea tan grande para que de esta manera el dibujo nos alcance en la hoja. Comenzaremos con tres líneas. Bueno, cuatro líneas. Una que divida en la nariz, que es en el contorno del círculo. Otra que es casi en medio del círculo, que divido a los ojos. Otra más arriba, que está por la frente del cabello. Y la última, que es la de abajo, en el mentón. Luego haremos la línea principal, la línea media, en vertical. Que atraviese desde el mentón hasta más arriba de la frente. Luego comenzaremos dibujando dos curvas que comiencen desde esta línea horizontal para darle forma al rostro. Para cerrar los ojos, en este caso, yo dividí con líneas verticales para guiarme de una mejor manera. Tenga en cuenta que los ojos, o sea que la distancia de un ojo a otro ojo, es un ojo. Como es un personaje masculino, los ojos tendrán una forma similar a la de un rombo. Luego, para dibujar los piercings de paint, tendremos en cuenta la distancia de un ojo hacia otro ojo. Luego, para hacer la nariz, ustedes ya saben, simplemente es en esa línea del contorno del círculo, con esa línea horizontal. Y para dibujar la boca, lo haremos casi en un tercio de la distancia de la nariz al mentón. Luego, haremos una línea más arriba, que es el traje de Akatsuki que tiene paint, porque esa vez, ese traje le tapa el mentón. Para dibujar la banda y los cabellos de paint, tendremos en cuenta la línea superior del círculo que habíamos dibujado. El cabello de paint siempre va a ir desde el centro de la cabeza hacia afuera. Para dibujar la oreja, o bueno, primero vamos a comenzar dibujando la patilla desde el contorno del círculo. Y para hacer la oreja, simplemente van a hacer una curvatura y le van a ir dando forma. La oreja no debe llegar hasta la otra línea. Y para dibujar la oreja derecha, es el mismo proceso que les acabo de mencionar. Y para hacer el cabello, solo es cuestión de ir bocetando todas las líneas, hasta que se parezca más o no salga de acuerdo al gusto de cada uno. Y para culminar esta parte, terminaré. Continuaremos dibujando el reinegan de cada ojo y pues así estaría quedando. ¡Suscríbete! 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 Y pues aquí estaría culminando lo que es el rostro. Este son seis piercings por cada oreja, izquierda y derecha. Así estaría quedando solo el rostro, o sea, solo el boceto Pues hasta aquí ya tú aprenderías a dibujar a Pain Ey, pero si quieres dibujar lo más épico, quédate en el video hasta el final Empezaremos coloreando los ojos, o sea, el Rinnegan de color morado Aplicando presión más o menos fuerte en los dos ojos Luego para que no se vea muy intenso, aplicamos un poco de blanco Y así obtendríamos un morado claro Y pues las líneas las haces con un rotulador o con un lapicero negro que tengas a la mano Para dar los brillos aplique un bolígrafo de tinta blanca O también puede ser una plumilla de tinta blanca o color blanco No se olviden borrar las líneas referenciales que hicimos al principio Una vez hayamos borrado el boceto, casi todas las líneas de lápiz un poco Comenzaremos delineando con un lapicero negro, rotulador, plumilla, lo que tengan a la mano Y ahora comenzaremos coloreando la bata de Katsuki En este caso puedes utilizar un plumón, un color, no sé, lo que tengas Luego vamos a dar las sombras al lápiz En este caso estoy utilizando un esfumino que ya tiene grafito Y por eso estoy comenzando a manchar desde más oscuro hacia arriba, más claro Para que tenga el efecto de profundidad Para hacer estas sombras nada más aplicamos un poco de lápiz a los contornos Y comenzamos a difuminar Luego para hacer los detalles de los cabellos En este caso intenté que quede un poco semirrealista Comenzamos desde afuera del cabello hacia el centro de la cabeza No son más que simples líneas de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo Esto consiste en nada más oscurecer la punta del cabello O sea la punta del mechón Y cuando vas llegando al centro vas aclarando más porque ahí le llega más directo la luz ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! y pues así estaría quedando el dibujo de pain si te gustó regálame un like suscríbete a mi canal y comenta tus dudas comenta también de qué otro personaje quisieras que dibuje o quisieras que haga un tutorial yo lo voy a estar leyendo y pues te voy a dejar mis redes sociales por aquí y pues nos vemos en el próximo vídeo